Yo quiero estar bien, yo quiero estar bien Yo quiero estar bien, yo quiero estar bien Yo quiero estar bien, sí, sí Yo quiero estar bien, yo quiero estar bien Yo quiero estar bien Ey, yo quiero estar bien Para describir, pa' follar y pa' comer Que ya lo sé, la felicidad no existe, joder Más bien son las ganas de estarlo Las que hacen que estés bien, lo entiendes Regálale sonrisas al odio, vuelva a nacer A cada día, ponle la energía que merece Valora si te ayudan, si hace falta lo devuelves Quiero que me sientas porque nada es permanente Todo muere, todo cambia Es como la gente, aparentan una cosa Y no son lo que parece, estoy cansado No quiero más de esa mierda que das Colasado como la costa de Giri en verano Man, que hablan, siempre lo hice puro Como el amor de la mama Innegable si habla el cuore, me la suda lo que hablan Encerrando palabras en base Quiero estar bien, intentando que esta mierda avance Quiero hacer las paces conmigo Que no me atormente mi pasado El legado que intento dejar es claro Sincero y voluntario, trato de enmendar Fallos a diario para que nos lleve a caños Di, que sabe nada de nadie De problemas mentales, personales o mezclados En vorágines de ideas entrelazadas Con demonios y dioses que nos crearon Por eso paso, prefiero el barrio Prefiero el grupo Yo, prefiero mi familia Son frases sabias como en la Biblia Cuando van en oro, manejo como el loro que aprende palabras Aprendiendo a encontrar la aguja en el pajar La verdad nos hará libres, que gran verdad No te puedes engañar a ti mismo por siempre Y si lo sientes y asientes porque esa es la verdad Yo quiero estar bien y sé que no eres diferente Y quien no quiere, te contaré que en lo que haré sacrificarte para siempre En busca del placer me lo merezco, una sonrisa de verdad no tiene precio Devolveré lo que me des multiplicado en serio Perdóname si me creí un genio Conocí a gente mucho más feliz que no acabó el colegio Aprendí de ti por cierto No lo suficiente porque emito sin querer un brillo descontento En ocasiones los problemas no superan Y en silencio la mente castiga el cuerpo y la virtud se pliega Yo no quiero ser un Ernest apagado Sé quien no me quiere y quien me tiene porque lo ha ganado Voy con mi perro que es como un hermano Él ha escuchado lo que hice cada noche que escribí encerrado Y he superado más de un plano de mi mente hacia un futuro sonriente Voy camino y no es contigo al lado Empecé con esto y no era nadie Aprendí de vosotros a agrandarme y quizás tarde Me di cuenta de los fallos y aún así descubrí que esta inspiración no la había tenido antes Os lo devuelvo en cada instante que respiro Qué suerte haberos conocido, oficiantes One love, me hacéis más falta que el oxígeno Mi Parker y yo sabemos lo que escribimos en mi parte Entrando en boxes Hacemos rap del que no queda como camiseta del New Yorker Lo que en ti es sur en mis blogs es norte La vida un vortex, tú lo haces enorme Pandalizo mi desorden Menos mal que escribo con vosotros y lo que vivo vale el doble Tengo el honor de estar aquí Si no lo ves, peor pa' ti Yo estoy bien Yo estoy bien Yo estoy bien Yo estoy bien Yo estoy bien